Hola a todos, gracias por ver mi canal. Mi nombre es Gabriela Zapata y hoy voy a estar contestando unas preguntas acerca del negocio de Mary Kay y también voy a estar hablando de otras oportunidades de negocio. Si sos nuevo viendo mis videos, no te olvides de suscribirte, comentar y darle like. Comenzamos. Una de las preguntas que me han hecho muchísimas personas es si se pueden vender los productos en Honduras y si se pueden vender, pero yo no puedo añadir a nadie en Honduras. La única manera de hacerlo es comprando los productos aquí y enviándolos para allá y allá vos ya haces tu negocio. De lo contrario, no puedo hacerlo de otra manera hasta que yo sea la directora, hasta que yo tenga ese nivel de directora. Otra pregunta que me han hecho acerca del negocio de Mary Kay es si es una pirámide. Y no, no es ninguna pirámide. No es como que si yo pongo más gente, entonces yo voy a avanzar. No funciona así. O sea, la manera que funciona es si yo compro mis productos y yo tengo que hacer un número de ventas al mes para yo poder seguir en el negocio de Mary Kay. De lo contrario, pues yo voy para afuera y vos seguís avanzando si vos decides entrar, pero no es una pirámide. La otra pregunta que me han hecho si es un spam o si es una compañía que te roba el dinero. El problema de negocio es como este es que hay muchas personas que entran a este negocio y ellos son los que lo arruinan, pues. Es la gente lo que lo arruina. Pero la compañía es 100% verídico. Si vos no estás satisfecho con los productos, vos no podés entregar. Y si vos te haces parte del negocio y cualquier día que vos decidas que vos ya no querés seguir en el negocio, hay un número de teléfono que ellos te dan, vos llamás y decís ya no quiero ser parte del negocio de Mary Kay y ya eso es todo. Vos también podés hacer tu propia investigación, ¿verdad? En la página actual de Mary Kay o también podés ir a Google y podés encontrar información que sea verídica acerca de la compañía para que te informes un poquito más y veas exactamente cómo funciona. La mayoría de las preguntas que me han hecho con respecto al negocio de Mary Kay es más que todo asegurándose de que es verídico y que no son scammers, que no sé qué. Yo no soy la mejor persona para dar consejos, o sea, para dar ese tipo de información. Siempre mando a las personas a recursos comunes, o sea, busquen en la página, página de internet de ellos a ver qué es lo que ellos dicen. La otra cosa es que no dejes que una persona, no sé quién te ha dado información pero es errónea, pero es errónea y no dejes que una persona que no sepa de negocio te hable de negocio, ¿ok? Eso es no. Y la otra cosa es que una vez que vos entras a tu negocio, entras al negocio, cualquier negocio que sea vos tenés que hacerle un mercadeo, vos tenés que decir prácticamente, hey, aquí estoy, vendo este artículo, vendo este producto de lo contrario, pues obviamente no vas a tener clientes y esa es la parte donde la gente, pues, la gente no quiere hacer la gente no quiere trabajar duro, no quiere esforzarse. Hay mucha gente también que entra a este negocio pensando que le va a llover el dinero y al principio, pues, a mí, tenés que darte a conocer, no va a ser tan, tan fácil pero el negocio o el producto que ya estás vendiendo ya tiene un nombre, ya está en el mercado no es que vos vas a venir con un producto nuevo a introducirlo al mercado que está perfectamente bien, especialmente en esta pandemia, te lo recomiendo si vos vas a crear un producto o cualquier cosa que vos decidas hacer creo que está perfecto, simplemente porque la gente está en casa y tal vez ahora mismo no va a tener tantos ingresos pero en el futuro lo va a tener y te aseguro que te va a comprar So, Melkey es un negocio totalmente legítimo las ganancias son del 50% digamos, si vos vas al website y vos miras que algo cuesta 24 dólares 12 dólares es para la compañía y los otros 12 dólares es para la persona que los está vendiendo y eso así funciona y eso es prácticamente entonces en este video voy a aprovechar a promover tres personas que yo añadí al negocio dos personas una de ellas es africana obviamente no le va a entender a mi español pero la voy a dejar por aquí por si quieres hacer negocio con ella y las otras dos personas pues son de mi país y son garifunas y estoy bien contenta que al fin puedo añadir y darle una oportunidad a personas de mi misma comunidad so aquí les voy a dejar la información la primera persona es Lidia Witte y ella es de San Antonio Colón le voy a dejar aquí su información la otra persona a Paola Cayetano perdón y por aquí les dejo el website de ella y por aquí les dejo también el flyer y la tercera persona se llama Roda no voy a decir su apellido porque no la quiero ir a respetar no sé cómo promocionarlo pero aquí está el website de ella y el flyer so ok so si usted está interesado en comprar productos por favor colaboren con colaboren con ellas verdad por favor o sea hay que hay que empezar a promover lo nuestro hay que empezar a invertir en lo nuestro también les voy a dejar unos links de personas que están haciendo YouTube si ustedes las quieren seguir entonces las voy a dejar por acá para que puedan ver su contenido y a ver qué es lo que están diciendo y una de ellas es Ida Vlogs ajá Ida Vlogs y la otra persona es Vanessa Campos las dos tienen YouTube y tienen un contenido muy muy bonito la primera es de Alemania de Honduras y de Alemania nos vemos hasta la próxima y muchas gracias nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por ver mi video bye bye chau